Tarde en pararme a pensar, un plan con detalles Tal vez me vaya a equivocar, me da igual, me place Marqué un objetivo normal, no hacerle mal a nadie Mientras tenga dinerito pa' invitarte a un café Ir al cine o cenar con mis amigos Voy a seguir cantando y a dejar pa' después La comida gourmet que crucero por el Nilo Me encontré mi ropa colgando Sentadito en mi silla, pasa la vida volando Yo no quiero ver mi vida colgando Como cuelga la ropa que se está secando Como cuelga la ropa que se está secando Cambiar lo que no hacía bien Con quien me quiera hablar Es distinto que hacer Y al parecer no cuesta Yo solo quiero aprender Si tú, si tú, si tú me enseñas Mientras tenga un minutito voy a verte Porque siempre quise ser buen amigo Y voy a seguir cantando y a pedirte después Que baile conmigo Me encontré mi ropa colgando Sentadito en mi silla, pasa la vida volando Yo no quiero ver mi vida colgando Como cuelga la ropa que se está secando Como cuelga la ropa que se está secando Me encontré mi ropa colgando Sentadito en mi silla, pasa la vida volando Yo no quiero ver mi vida colgando Como cuelga la ropa que se está secando Como cuelga la ropa que se está secando Como cuelga la ropa que se está secando Pa, 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 pa Gracias.